La Biblia dice en Juan capítulo 10, vamos a Juan capítulo 10 Maravilloso pasaje en el libro de Juan Jesús está hablando de la resurrección y está diciendo lo siguiente Juan capítulo 10, versos 17 y 18 Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre Hermanos, si hasta aquí no me has entendido muchas cosas Tal vez después voy a verlo por la página web Pero quiero que entiendas este principio Que Jesús siempre supo que su vida tenía un propósito ¿Cuál es el propósito de tu vida? Que alguno dirá, pastor, hacer dinero Pasarla bien Todo el día en fiesta ¿Para qué Dios te puso en la tierra? Esa pregunta, si tú no la sabes responder Es porque tal vez no has sido iluminado producto de Dios Jesús desde pequeño sabía ¿Se acuerda? A los 12 años Jesús sabía Cuando se extravió de su papá y su mamá Lo encontraron en el templo Jesús que le dijo a su mamá cuando lo vio Jesús, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué le dijo ese muchachito, ese escuincle de 12 años? ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo a su madre? En los negocios de mi padre Me es necesario estar O sea, él sabía Que tenía un business Tenía un negocio Él sabía que su vida tenía un propósito Tú sabes cuál es el propósito Algunos hasta ya peinamos caras Y no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida En esta tierra Mucho menos nuestros jóvenes No, yo quiero ser diseñador No, mejor futbolista Gana mucho más No, no, yo quiero ser médico Y médico De esos que arreglan cirugías estéticas Porque cobran yo sé que 10 mil por una hora Wow Algunos ni siquiera saben bien Qué es lo que quieren Para qué están en esta tierra Jesús dijo estas palabras Fíjense, mire este orden Número uno Yo pongo mi vida O sea, él estaba tomando ya la decisión Él sabía lo que iba a hacer Yo pongo mi vida Cuando en esta mañana dicen Yo pongo mi vida Yo pongo mi vida Yo pongo mi vida Segunda cosa Fíjense Lo que es para mí ser un hijo de Dios La volveré a tomar yo mismo No me la quitan Yo la pongo Y la volveré a tomar Él sabía cuál era el resultado De poner su vida en Dios De ofrecer su vida completamente Era el poder que lo iba a levantar a la muerte Tercero Él dice y define Nadie me la quita Aquí nadie lo obligó a Jesús Ni los romanos Ni Poncio Pilato fue culpable Él dice que él la puso Ese era su galardón Esa era su decisión Esa fue su convicción Ese fue el propósito de su vida Desde el cielo De la eternidad Él un día dijo El hombre no se puede salvar Padre Yo envíame a mí Yo voy a dar mi vida por ellos Y en cuarto lugar Reafirma Yo pongo mi vida Esto para mí es hermano El libre La libre decisión voluntaria De Jesús De la autosacrificio Si yo tomara Este mismo orden Porque al final dice Tengo el poder para volverla a tomar Cuando uno toma las decisiones De seguir a Jesús Tenemos que enfrentar este mismo camino ¿Se acuerda que dice Juan 14.6? Rapidito ¿Quién se acuerda? Juan 14.6 Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy El camino La verdad y la vida ¿El camino hacia dónde? Hacia el Padre O sea que no hay otro camino ¿Y cuál es ese camino? ¿Cómo es andar por ese camino? Ser como Cristo Ser como Cristo Ser imitadores de Él ¿En qué? En hacer milagros En caminar Entonces a partir de hoy día Vamos a caminar Ponernos batas largas Dejarnos la barba Mirar dulcemente ¿Así hay que ser? ¿Qué es ser como Cristo? Cuando yo le pregunto eso a Dios ¿Sabe lo que Él me dijo? Quiero que hagan esto Quiero que tomen la decisión Voluntariamente De entregar su vida Fíjese Como yo lo defino Pon tu vida voluntariamente ¿Se acuerda que le dijo al joven rico? ¿Qué le dijo al joven rico? Señor yo quiero entregar mi vida Quiero ser un discípulo tuyo Quiero seguirte Señor Yo he hecho muchas cosas buenas en mi vida Pero yo quiero seguirte Jesús Hasta ahí todo bien Jesús inmediatamente dice Ah ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Lo primero tienes que morir ¿A qué? Al dinero No porque el dinero sea malo Ojo Sino porque el corazón del joven Estaba en el dinero Porque cada vez que yo te busco Tú sabes que es donde estás trabajando Porque cada vez que yo te busco Estás cansado de trabajar Porque no tienes tiempo para mí Dios está hablando Hay un silencio Como que está cayendo en buena tierra Se está yendo así Se está yendo así Va solito Se está yendo la semilla Profundo Entonces yo empecé a decir Señor Tengo que dar mi vida Voluntariamente Tengo que yo tomar Un día la decisión De entregar mi vida a Cristo De servirle con amor Con pasión Tú le preguntaste a Cristo Antes de hacer tus negocios Le preguntaba a Cristo Antes de elegir tu carrera Le has preguntado a Cristo Antes de ponerte de novio O novia Le has preguntado a Cristo Cuando tú decidiste No, hoy día no voy Si Cristo ¿Qué te diría? Señor ¿Quieres que yo vaya a tu casa? ¿Cuánto saben la respuesta? ¿Qué creen que Cristo te diría? No Está bien ¿Para qué? No es tan fanático ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Gélate Tranquilo Hoy estoy de vacaciones Hoy estoy de vacaciones Exacto Tienes derecho a descansar hermano Te has roto el lomo Trabajando toda la semana Así Para estarme a entender Y Dios No, Dios es amor ¿Sí o no? Aparte yo soy Tu preferido ¿Cierto? Yo soy tu maíz pinto Quiero que entienda Que ser cristiano Escúchame bien Hijo Más que cristiano Hijo de Dios Entiéndame bien hermano Es en primer lugar El camino que tú quieres seguir Y que tú tienes que decidir Voluntariamente No tu papá No tu mamá Aquí no hay nadie Ni tu esposa Ni tu esposo Aunque yo sé que a alguno por ahí Todo le hace a la mujer Se sienta ahí él Y dice Tráeme la cuchara ¿Está ahí en el otro lado? No, yo quiero que tú me la traigas ¿Por qué? Aquí Aquí no es Señor Háblale tú a mi mujer Ya, yo Arregla esto con ella Yo no, señor No, no Aquí es individual ¿Entiendes? Toca al que tiene salida Y dice Esto es individual Esto es individual No es que voy a hablar con mi esposa A ver si nos entregamos los dos juntitos No, 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 no Porque dice la vida Uno se la ha tomado El otro se la ha dejado ¿Y sabe por qué lo dice? Porque algunos no van a decidir Voluntariamente Morir A su vieja vida Entonces nunca Por eso van a salir a una nueva vida Por eso siempre andan dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Dice la palabra que él Él dijo La volverás a tomar Porque cuando tú ofrendas tu vida al Señor Dice Cuando tú la siembras En el altar del Señor Dios te la va a devolver multiplicada Cuando Ana Aquella mujer La mamá de Samuel Que no podía tener un hijo Le dijo Señor El día que tú me des un hijo Señor Yo lo entregaré Uno dice ¿Qué tontería más grande? ¿Para qué pedir algo? Que después lo va a entregar ¿Qué chiste tiene? ¿Cuál es el chiste? Y yo no le veo la broma Tener el privilegio De tenerlo Por eso Entonces esa mujer Cuando entendió Que cuando Dios la bendijo Y tuvo el hijo Cumplió su palabra Y entregó Voluntariamente A su hijo Nadie la obligó Nadie estuvo con la escopeta Apuntándola Para que ella Entregar a su hijo Lo entregó voluntariamente ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dio más hijos todavía Abran ¿Sabe usted? Que después de Sara Y de su hijo Isaac Abran tenía más de 100 años Y todavía seguía siendo Muchachos Chamacos Lea la Biblia Se da cuenta Porque a Abran No le negó Su primer hijo Se lo ofreció Y aún más Dios Proveyó todavía un reemplazo No hubo que matar al muchacho Cuando tú te ofreces Hermano Para mí la Biblia Te enseña que la volverás a tomar Pero una vida bendecida Nadie te la va a quitar Vendrá el diablo Como hemos visto en el drama Vendrán tentaciones Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres nacido El Espíritu El que nace El Espíritu Vence al mundo Amén Pero cuando tú no puedes vencer El mundo Es porque tú estás siendo No eres un verdadero hijo de Dios Porque no has nacido todavía No has decidido Morir a tu vida vieja Te da miedo Dejar tu vida vieja En un acto de fe voluntaria Señor Agil Usted ha sido acreedor A la última oferta De nuestro dealer Venga Traiga Su vehículo viejo Y no se lo vamos a reparar Le vamos a dar uno nuevo ¿Cuál quiere usted? Un Mercedes Benz Un Ferrari Un Maserati Un Bugatti ¿Cuál quiere usted? Se lo damos Completamente gratis ¿Usted qué diría? Ay Ay Usted diría Mira vieja Mira magor Mira gordo Mira flaca Como lo llames Mira la carta que llegó del dealer Y de repente usted Y encima abajo dice Nota Y aún más Le añadimos Service completo El resto de su vida ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? No ¿Habría alguno que haría? No, no, no Mijita Eso hay que ver para creer Diría algo No, no Yo no creo Algo te van a sacar Después de eso Más abajo Contesta la carta Otra nota No crea que es mentira Es verdad Y usted sigue No ¿Y qué tal si entrego mi auto Y después tengo que pagar el otro? ¿Sabe lo que cuesta ese Mercedes Benz? Casi más que nuestra casa 189 mil dólares El que yo quiero Cuesta así Me llegó un flyer De la Mercedes Benz ¿No se dice usted? Y yo Este me gusta Cuando veo el libro Digo 18 mil dólares No 189 mil dólares Wow Decía yo Pensaba Qué gustos caros Que tengo yo Pero imagínese Por un minuto Que usted Usted recibe esa carta Y usted dice No Voy a ir después al rato No Es hoy día Dice la carta Grandota abajo Dice letra Dice hoy Así le ponen en flúor todavía Hoy 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 No pero Será verdad Será mentira Será la tía del otro día No Y por ahí Voy a mandar a una de mis hijos A prueba Imagínese por eso Pensando Será verdad Che Aquí será argentino ¿Vio? Che Será verdad Entonces contesta El otro Y dice Órale manito Ándale Fórzale No le hace Y ahí se va Al dealer Desconfía En su En su carrito Viejito Ahí en su Toyotita Corolita Vibrándole el volante Todavía Llega Hecho pedazos Y digo Es un Toyota Celica Todavía ¿Por qué? Celica En la puerta Celica En la llanta Celica 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 Todo Pero usted Llegó Con su Toyotita Pero reciben Unos Vendedores De blanco Y dice Bienvenido Ha hecho El negocio De su vida Porque tu vida Vieja Fea Sucia Inmunda Con el poder De Dios Va a ser Transformada Más Que en un Ferrari Un Rolls Royce Más Que en esos Bugatti Que cuestan Más de un millón De dólares Y ¿Sabes qué? Lo más lindo Es que todo Es gratis Ven Entra El dealer Acá hay comida No te damos Una botellita De agua Nada más No Acá ven Lo que quieras Horchata Jamaica Gaseosa Las que quieras Hay agua Pura Que te rejuvenece ¿En serio? ¿Ya no voy a comprar Abón? ¿En serio? Mejor que eso Acá hay una fruta Que te potencia Si puedes caminar 40 días No Si Y es gratis Acá hay un río Que cruza Por el medio Y sabes que Cuando tú entras Todas tus enfermedades Se va No Ya me estás Arbendeando Ya me estás mintiendo Prueba ¿Sabes lo que Dios dice? En esta mañana Hoy es el día De salvación Pero requiere Una sola cosa La primera Que te dije En la mañana ¿Cuál es? Para que haya Resurrección ¿Cuántos Están dispuestos A morir A la vieja vida? Ay no Pastor Ya ya Está muy bonito Eso del carro Sí pero Ya ve Ya me está cobrando Ya ¿Sabes lo que te digo? Es que cuando tú Entregas Tu vida El Señor No te la quita El Señor Te da una nueva vida Un nuevo hogar Una nueva familia Una nueva actitud Frente a la vida Te da Vas a tener problemas Pero tú sabes Que tienes el seguro Con el Señor 100% A las 24 horas Cero enganche Te dice Ese sí que es cero enganche Y no como dos paguitos No, no, no Aquí no hay paguitos Todo es free Porque ¿Sabes qué? Hay alguien Mira ve Y hay alguien Que pagó Y lo escribió Con letras rojas Pagado Free Completamente Para ti ¿Cuántos quieren tomar Esa nueva vida? Porque tal vez Hermano Yo quiero decirte En esta mañana Si tú no estás viviendo En el poder De la resurrección Si una nueva vida Se ha creado Dentro de ti Tal vez tú tienes religión Y eso es bueno Eso es bueno Pero la religión Nunca cambia a la persona Ni la religión Te va a llevar Al camino de Dios Lo único que hace Es poder decir Señor Yo decidí Morir la vida vieja Y vivir para ti Y yo sé que eso cuesta Algunos le tienen miedo a la muerte Pregunte nada más Algunos cuando están Frente a las batallas En las guerras Cuántos muchachos Cuántos hombres Han llorado Han quedado tocados Emocionalmente Porque el miedo a la muerte Nos lleva A veces A esa decisión El miedo a la muerte Nos prepara hermano Para Estar listos Para un gran cambio El miedo a la muerte Nos preserva la vida Si tú tienes miedo De repente De entregar tu vida Al Señor Es porque de repente Tú no estás amando Tanto a Dios Ni creyendo Que Él levantó A Cristo de las muertes Y este día Resurrección Cuántos quieren ofrecer Su vida De decirle a Dios Señor Yo ya creo en Ti Pero una vez más Yo si es necesario Declararlo Confesarlo públicamente Señor Yo confieso Y declaro Te ofrezco mi vida Ponte de pie Si esa es tu decisión No todos Los que quieran Ofrecer su vida al Señor Ven aquí al frente Y quédate de pie Si tú has tomado Esa decisión ya antes Y lo quieres ratificar Ven aquí Y si no lo has hecho Dile Señor Aquí estoy yo Yo he decidido Morir Y te entrego mi vida Señor Esto es en serio Aquí el resto De mi vida Esto no es por cinco años Si tú después estás allá Viviendo una vida derrotada Señor Yo he decidido mi vida Por completo Hasta que tú me lleves O hasta que yo muera Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir a ti Señor Fiel Y prometo Servirte con todo mi corazón Aleluya 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 Si tú has decidido eso No tengo que preguntarte Tú dale tu vida Señor No es por un tiempito No es por una época Cuando te va todo bien Y cuando está todo mal Cuando hay dudas En tu corazón Tú le dices Señor No, yo no Cuando vienen las tentaciones Dicen No, yo quiero hacer Lo que yo quiero Adórale al Señor Entra En el taller del Señor Entra en el taller Del maestro Y él La puta de martillo Fuego Te va a quebrantar Él te va a renovar Te va a sacar brillo El oro lo consiguen En las minas Hay que abrir un montón Para extraerlo Se utiliza mucha agua A veces Hay ácidos Amoníacos Se usa mucho Y el oro Empieza a extraerse Así hermano El oro En nuestras vidas Va a empezar a extraerse Porque lo mejor Está dentro de nosotros En el Espíritu Ese Espíritu Que Dios ha puesto en ti Póngase de pie conmigo Si no ha venido Aquí al frente Y usted no está tomando Una decisión en serio Porque yo vuelvo a repetir Si tú ya la tomaste Ven solamente Para ratificarla Y si tú no la has hecho Ven en esta mañana Para decirle Señor Yo me rindo Completamente a ti Señor Voy a correr Hacia tu trono Voy a correr Hacia tu gracia Yo te necesito Yo creo en ti Señor Te prometo Señor Yo un día Cuando tenía 18 años Me prometí Señor Yo nunca más vuelvo al mundo Tenía 18 años Tenía todo el mundo A mi disposición Por delante Pero yo decidí darle Mi vida por completo Y no fue porque Mi madre me llevó A la iglesia No fue porque Mi pastor me obligaba Fue una decisión Voluntaria Yo moría al mundo Ese día Yo recuerdo Esa mañana Que el Señor Me llamó Al ministerio Y le dije Sí Señor Aquí estoy Yo ya no decido Y no fue de palabra Fue una convicción Y me he movido Siempre a convicciones Señor solo sabe Que yo no quería Venir a los Estados Unidos Me resistía Durante dos años La pastora Oró por mí Hasta que Dios me habló Cuando Dios me habló Dije Sí Señor Aunque yo no quiera Y ahora yo no quiero irme de acá Y ahora yo no quiero irme de acá Y ahora tus ojos Al Señor Mi padre esta mañana Sabía Dios Que tú ibas a hacer Algo muy especial Con algunos aquí Señor Yo quiero que tú Eso especial Señor Lo puedas Graficar En su corazón Y lo puedas sellar Con la obra de tu espíritu Te lo ruego Y en nombre de Jesús Miren voy a hacer ahora Algo especial Con ustedes Yo tengo aquí un aceite Tal vez usted dirá Pastor Pero yo no estoy enfermo No solo Según que a los enfermos Según que a los sacerdotes A los profetas A los enviados Este es un aceite especial Aromatizado Y cuando tú lo percibas Sí Cuando tú lo percibas Y lo que recuerda es esto Tu vida Para Dios Es como este Aceite aromatizado Te va a traer gozo Alegría Es un aroma Distinto No es un perfume Solamente Es un aceite Es una unción Tu vida La gente Va a tener que darse cuenta Del cambio Que hay en tu vida Este aceite Va a ser algo gráfico Externo De lo que Dios Va a hacer En ti Internamente Quiero que percibas Como nuestras buenas obras Para Dios Son como este aceite Aromático Al perfume Es un perfume rico Agradable Recibelo Distíndeme tus manos Hacia adelante Yo te lo voy a poner En tus manos Y yo creo que después Tú las incuelas Y digas Señor Lo que yo hago para ti Va a ser santificado Aleluya Aleluya Siento en tu amor Siempre con el Señor Hacia ti Señor Dios es mi ser, por eso correré, siempre correré. Gracias a ti, Señor, ¿a dónde más iré? Un beso correré, siempre correré. Gracias a ti, Señor, a dónde más iré, siempre correré. Gracias a ti, Señor, a dónde más iré, siempre correré. Inálelo, inálelo, va a penetrar algo hacia adentro suyo, vuélalo, vuélalo en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Así huele tu buena sobra delante de Dios. Así es cuando tú te sacrificas, tu vida tiene ese aroma para Dios. Y es más agradable todavía, aleluya. No se llama pasión, no se llama diablo, no se llama infinidad. ¿Sabes cómo se llama? Buenas obras, fe, perseverancia, fidelidad. Vuelve en el nombre de Jesús y dile, Señor, mi vida para ti, Señor, es ese aroma rico. Lleva a tu presencia, lleva, Señor, a tu presencia, mi vida. Yo la entrego, Señor, yo hago pacto contigo esta mañana. Que voy a entregar toda mi vida, Señor, mi familia, mis bienes, lo que soy, se los rito, Señor, a ti. A ti, a ti, a ti, sierva, siervo de Dios. En el nombre de Jesús. No creas otra palabra. Ha sido diseñado por Dios para grandes cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero que hagan algo. Los que han sido acá. Los que han sido un video con este aceite. ¿Sabes a qué quiero? ¿Huele rico o no? Sí, sí. Y no es un perfume de esos que venden en Eicis, en esas perfumerías. Esto es hecho con maderas. Especialmente el que lo saben. Por eso está el aroma bien tierno, suave. Y así es el espíritu. ¿Sabe lo que quiero ahora que usted haga? Quiero que vaya y me unja a los demás que no han venido acá. ¿Se anima? Ahí con esas manos bendecidas. Y bendiga. Ore por ellos. Ore por ellos. Ore por ellos. Bendígalos. Tienen los de ese aroma. Ese perfume de Dios. Y ore por ellos. Ore, ore. Bendígalos. Aleluya. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Corre. Corre tu bendición. Corre. Pon tu mano por él. Sobre él. Sobre ella. Y ahora. Y ahora, ahora. Porque ahora está surgido. Y tú puedes surgir a otros. Aleluya. Aleluya. Dale que huela. Dale que huela el otro. Aleluya, mi Señor. Oh, sí. Foi o no. Oh, sí. Óhole, oh. Oh, sí, Señor. Óhole, oh, sí, Señor. Crowd want your heart. Oh, oh, yeah. Oh, sobre él. Yo es mi ser, eso yo diré, siempre lo tendré, hacia mi ser. Feliz día de la resurrección, dale un abrazo y dile feliz día de la resurrección. Feliz día de la resurrección, dale un abrazo y dile feliz día de la resurrección. Si siempre hacemos, que lo haga. Estuvimos hablando con los líderes el día miércoles. Como les dije, ya tenemos acá estos 2.000, pero solitos no se van a ir. ¿De qué sirve hacer 2.000 si lo tenemos acá? Y si hace falta, mandamos a hacer más. ¿Usted cree que va a ser necesario hacer más? Quiero contarles que en esta semana establecimos una meta para el presupuesto para nuestra iglesia de este evento. Es 2.500 dólares. Hasta la semana pasada, gracias a Dios, tuvimos una bendición. Personas ofrendaron 500 dólares, 100 dólares y estuvimos... Y llegamos al día miércoles con 900 dólares de los 2.500. Así que teníamos 1.100 dólares casi de alcanzar. Entonces nos reunimos el día miércoles y el día...